Pa'l fin sus planes no eran esos Pero se enteró de que el novio la engañó Con ella jugó y por eso ella cambió Ahora no hay nada que le importe Ni discoteca que la soporte Cogió la calle de deporte Todas las solteras que se reporten A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer No es la misma, no es la misma No es la misma, no es la misma No es la misma No es la misma, no es la misma Cambió de trago y mantuvo el carisma De su confianza siempre da la mitad Después del polvo se va pa' no dañar la mitad Culpa, ahora todos tienen la culpa Hacen lo que quieren y no piden disculpas Sube, la nota le sube Y enrola otro pa' sentirse en la nube Prende, calla Y se ríe de lo estúpida que era Después se va Pa' la cancha con su equipo de solteras A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer Al fin sus planes no eran esos Pero se enteró de que el novio la engañó Con ella jugó y por eso ella cambió Ahora no hay nada que le importe Ni discoteca que la soporte, yeah Cogió la calle de deporte Toda la soltera que se reporten A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer A la disco fue a portarse mal Ni pienso en ti cuando se pone ayer A mí me gusta porque ella es calla Dicen que no es la misma de ayer No es la misma de ayer Ella no es la misma de ayer En tu sesh Rich Music El bloque Dime los flow Slow my Rich Music